Ante los reclamos de voceros de la comunidad por los retrasos en la obra de Pozo 7, el arquitecto Oscar Contreras, secretario de Infraestructura, explicó sobre el avance de estos trabajos. La lluvia nos ha dificultado un poco las labores que tenemos que desarrollar, considerando que estos son pavimentos en caliente y nos ha perjudicado bastante la ola invernal. Se nos han retrasado unos dos días por condiciones del tiempo, pero esperamos hoy estar imprimando una actividad muy importante dentro del proceso para poder mañana empezar en el costado norte, o sea en la rampa norte, la aplicación de la primera carpeta asfáltica de 6 centímetros. De acuerdo con el funcionario, para mediados del mes de septiembre se podría tener terminada la obra. Y quiero decirle a la comunidad que en este momento la obra está prácticamente avanzada en un 85%, que lógicamente para ponerla en funcionamiento nos falta hacer las pruebas de carga, que es algo que tenemos que hacer y que dado los tiempos estaríamos terminando a mediados o finales del mes de septiembre. Los reclamos de los vecinos del sector se dan por la no entrega de la obra en la fecha estimada para fines de agosto pasado.